Buenas chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy la última oportunidad Este nuevo juego que está en el capítulo 1, vale, me ha llamado la atención por ese nombre Último problema, tiene skins, tiene a Fenris, a Colette, que Colette es capítulo, todos estos son del capítulo 1 chicos Todos estos son del capítulo 1 que aparentemente se desbloquearán, este es una vaquita, un Edgar, elefante, farmer, no sé Pero dígame chicos, ya lo han jugado, no lo han jugado, hay un espacio de batalla, no sé de qué va Pero primero vamos a entrar a Play, vamos a la historia, esto va a estar traducido al español Así que quiero que compartas este vídeo, que te voy a enseñar lo que hice en español, lo voy a traducir Pero bueno chicos, ahí va, tú eres un... así, no sé por qué pongo así, pero bueno, pongo así no entendí Así que chicos, todos a compartir, dejen muchos likes, aquí comienza todo, la historia, vale Esto va a estar traducido al español, así que compartan Compartan esto chicos, la traducción está acá arriba, como pueden ver Vale, vamos a ver de qué va esta historia Si les gusta o no les gusta Uy, cadenas Necesitamos buscar, necesitamos buscar ¿Cómo escapar? Seguramente ¿Quién? A ese Foxy, se parece a Foxy, ¿no? ¿No chicos? Espérate, sonido Amigo, te parece a Foxy ¿Qué es esto? Necesitamos una fresa A ver chicos, vamos a tratar de hacerlo rápido esto porque Vale, acá está esto que es este, el... Ok, ok ¿Esto se podría abrir? ¿Se podría ir con esto? No, no Bueno, debería abrirse con esto, pero bueno, vamos a buscar rápidamente las cosas Un espantapájaro por aquí, seguramente ese espantapájaro se va a mover Nueve minutos, llave roja Vale, llave roja, llave roja Llave roja al lado de este Ok, ok Seguramente ahí te sale bot, enemigo Una pala Ok El enemigo es este Que camina normal Un poquito rápido Ah, ok, ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo Miren, miren este tipo Me va a matar seguramente Oh, ni la agarré Qué mal servicio No, no me des Una puerta acá Uy, buggeado, perfecto Buggeadísimo Se fue, se fue Eh, pero te habías buggeado, amigo ¿A dónde fuiste? Bueno, se fue Ajá, ajá Ok, ok Llave inglesa aquí Vale Eh, llave esta Hay más espantapájaros que no quiero pasar por ahí Seguramente van a asustar O algo por el estilo No estoy segura Acá estamos extintor Eh, pala No vino por aquí nadie Eh, aquí no tenemos nada Ok, ok La pasarela primera, chicos Mira, 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 mira Mira, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Voy a seguirlo por si en caso Acá hay algo que he visto Acá está, acá está una llave justamente Gracias por avisarme Justamente lo que estaba buscando Va, ok, ok, ok Esta llave de aquí es Era por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Cuando no me ve Está genial Acá, acá Otra moto a esta hora No sé, chicos Eh, necesitamos esto Que es este Una especie de No sé ¿Qué? ¿Qué? Triaguin Claro que triaguin ¿Pero qué? Bueno, chicos Volvemos a iniciar Vale Parece que cambian de lugar En los objetos Sí, lamentablemente Pero bueno, bueno Vamos a iniciar Lamentablemente Lamentablemente No sé Ni siquiera lo vi No sé cómo pudo matar Mira, acá era ¿Qué era el coso? Bueno, acá está, mira Va, va, va Tenemos esto Y esto era Por aquí, por aquí, por aquí Otra moto pasa Otra moto Ok Ahí sale el El monstruo este No sé No, no apareció Bien, chicos No apareció Atentos 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 Por aquí Dinamita acá Ok, ok, ok Parece que Evitar que nos mire Simplemente así Mira, mira, mira Mira, mira ¿Cómo? No entiendo Cómo llegó a verme En serio ¿Cómo llegó a verme? Si estaba totalmente Acá está, acá está Justo, justo, justo Uy, llave maríaca Perfecto A ver, a ver, a ver Vamos a tratar Hacerlo con cuidado Esta vez Uy, hay fantapájaros Por ahí Por acá No lo veo Por acá no está Perfecto No está No está por aquí Tampoco Atentos Llave naranja No viene Dejará trampas El enemigo Chicos, ¿qué piensan? Deja trampas No deja trampas Está bueno, chicos Sinceramente les digo El juego no está tan malo Pensé que iba a ser Un poquito Este Rarito Pero no, no Lo veo, lo veo genial Me gusta Uy, la pala Me gusta, chicos El juego Díganme sinceramente ¿Les gusta o no les gusta? Y luego a chicos Compartan Porque yo veo que está bien hecho O sea Lo han creado bien En la última oportunidad No sé por qué No sé qué clase de historia Está en ocasión Pero Ahí está Dejando trampas Llave roja ¿Dónde estás? O sea, por allá Perfecto Pero lo han hecho bien, ¿ah? Lo han hecho bien, chicos Lo han hecho bien Felicidades Felicidades a los creadores ¿Dónde era la llave roja? No, por acá no es Vamos a ir por acá Por si acaso Por evitar ese tipo Porque ese tipo va a estar molestando Creo que fue aquí A ver ¿Me vio? Nah, me viste En serio Oh, no Me vio Lo que me vio fue Lo digo que espantapájaros Chicos, era Era de los Estos Nah, espantapájaros ¿Dónde era la llave roja? Ah, para allá creo Espérense, espérense Creo que me estoy confundiendo No espantapájaros Pero como mato Lo espantapájaros Auxilio Ayuda Ay, en serio Las hélices Te matan Genial Otra vez Bueno chicos Iniciamos la partida Todos atentos Esta vez Vamos a pasar Quiero que compartan este video Que este juego está muy bien hecho Sinceramente No les miento Está bien Bien hecho Espero también les haya gustado El juego del De APR Que han sacado ¿Vale? El tercer capítulo Después de muchos meses Pero bueno A ver La pregunta La pregunta La pregunta No Hay que esquivar Espantapájaros ¿Cómo chicos? ¿Cómo odio los espantapájaros? Te persiguen Sí Pero bueno A ver A ver Bueno Esquivarlos es fácil Ahí salió el enemigo Perfecto Señor monstruo ¿Dónde estás? ¿Dónde sales? ¿No me ve? ¿No me ve? No Hacemos rápido por aquí Déjame entrar Déjame entrar Por favor ¿Está difícil el juego? No tanto ¿Te puedes complicar? Sí La verdad que sí Se te puede complicar un poquito Un tantito nomás Recuerden chicos Que con la pala Encontramos Uy Con la pala Encontramos Tres Tres llaves Tres llaves No, no Venga Vete, vete Vete Mira esa cara Cómo se mueve Está medio loquito Mira ¿Dónde me dejas este? ¿Dónde me dejas eso? Ok ¿Dónde se va? Vale, vale Que entre para ahí Deja tu Tu trampa Ahí También Chicos Como dije Evito a los espantapájaros Que son pesados Te persiguen Un cierto tiempo Pero no No para toda la vida Va Ok, 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 ok Vengo por aquí ¿Puedo escapar Sin que me vea el enemigo? Dios ¿Qué es usted, chicos? Yo creo que me va a ver Creo que me va a ver Llave negra Llave negra Llave negra ¿Dónde estás? ¿Dónde está el bot? ¿Dónde está el bot? ¿Dónde está el bot? No lo veo Aquí está, mira Lo veo Te veo, hijo Te veo Vete, vete, vete Vete Es verdad No nos dimos cuenta Que estamos en un granero ¿No? Qué genial Qué guapo Qué buena temática El granero Uh Va, va Yo no activé El Esta cosa ¿Ok? Así que No me veo nada ¿Dónde estás? Uy, acá Este pantalabajo Puede ser molesto Así que Un costadito nomás, chicos Por un costadito Nomás Eh No puedo agarrar No, que lo vean No, que lo vean ¿Dónde va? Primero Ver dónde va No, me voy a dejar Una trampa No puede ser No, no, no No, no No puede ser No puede ser Me veo en serio Qué mal servicio Con este tipo Rayos Una fresa Perfecto ¿Qué necesitamos entonces? Este tipo Me puede matar En otro momento Así que Voy a tratar de esquivar Una fresita Va ¿Ahora qué falta? ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? Ah, diaya de maría Mira, creo que ¿Dónde está diaya de maría? Chave maría Chave maría Creo que estaba aquí Creo Mira, la encontramos Pueden venir la vuelta Por el granero Te esquivo así Ok, ok, ok Ok Vas a obligar a meterte Un fresazo en la cabeza Vas a ver Por estar molestándome Justamente ahora Eh, no puede ser Me vio, me vio Dime que no me vio Dime que no me vio No, me está persiguiendo En serio No me vio Ah, no me vio No me vio Perfecto Ténete Ok, ok, ok La ténete ¿Por qué? ¿Por qué esas hélices De... De esa cosa? ¿Cómo se llamaba? Del molino No lo cortan Deberían cortarlo, ¿no? Si a mí me mata ¿Por qué a él no le mata? ¿Qué, chicos? ¿Qué cosa? El bote está hackeando el sistema No puede ser Explota Va No vengas No vengas Perfecto Necesito Presente Ya, esta ya Uh, esta también necesito Esta acá Es importantísimo Hello Hello Oh, tenemos Amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Hello ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo que ver Dónde se va primero, ¿vale? Hello Amigo No vine para acá Regresa Perfecto Yo voy a irlo Para otro lado Va Esto es para la parte de arriba Si no me equivoco Ahí está la pala Necesitamos tener la pala otra vez Parte de arriba Parte de arriba Aquí, ¿no? También necesitamos Necesitamos el extintor Va Detenemos Las hélices Podemos entrar por la puerta Si hubiera en español Estaría genial Pero bueno Bueno, no se puede peor y mucho Ya blanca Ay, no No puede ser Me vistes ¿De dónde estás? Bien, pues entra Estás pesado Me escapo, pues Ah Ah, se quedó ahí pensando Perfecto, dice ¿Sabes qué? Te vi Pero me he buggeado Uy, genial Genial Qué buen servicio, chicos Qué buen servicio ¿Qué te vi? Te veo Pero me buggeo Ahora Hola Amigo No te muevas, por favor ¿Qué te hay? ¿Qué te hay? Que se quede fk Que se quede fk, chicos Que se buggeo Genial, genial ¿Qué estoy haciendo? Ah, no Está bien ¿Qué estoy haciendo? Digo, sí está bien Eh Agachado Sí, agachado No se pasa a esto Va Llave inglesa Creo que se puede bajar por acá A ver Porque acá había un espacio Para bajar Ah, sí, perfecto Monterbot Señor ¿Dónde estás? Martillo El martillo Es para aquí, ¿no? Sí, necesitamos el extintor ¿Y esto? Pues Bueno, bueno Esto es para aquí, creo Chicos, si te está gustando Comparte porque está bueno Uy, me asusté Comparte porque el juego Está genial Está bien hecho Sinceramente digo Está bien hecho Y como está bien hecho Ven, no digo, chicos Mira, qué buena cinemática Está bien hecho Y esto merece ser compartido La cosa como son, chicos La cosa como son La cosa como son La cosa como son Esto creo que va aquí Creo, a ver Sí Y tengo una duda existencial La verdad El martillo Extintor Y necesito El Voy a morir acá No, no sigo vivo Pues genial ¡Ah! Queda ahí, por favor No No, acá no es Aquí debe ser No ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aléjate 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 ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Pero si la había esquivado Señor Voy a morir, chicos Lo siento Pero tengo que morir Mi destino es morir ¿Tienes? No subí, no subí Extintor Ah, después he acabado Por acá Va, va Extintor aquí No sé si me alcanza el tiempo, chicos No sé si me alcanza el tiempo Pero Ah, rayos Me falta Me falta una llave Estoy seguro Y se me falta una llave Más que seguro Extintor aquí Martillo Me falta la key Incinto una llave Y la llave está Perdida Sí, sí, sí No, no puede ser 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 Me falta la llave Morada ¿Dónde la dejé? Chicos Recuerden, chicos ¿Dónde dejé la llave morada? No, no No había, creo, ¿no? O sea, había No sé, chicos No sé La verdad no sé No sé, no sé Falta la llave morada No sé dónde está Ayuda Creo que Nunca llegué a abrirla Creo la llave morada Nunca llegué a conseguirla Pero No puede ser En serio No puede ser No puede ser Que de todo Me falta una llave morada No, no, no No puede ser No puede ser ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Un minuto Un minuto Mira, ¿y este tipo? Tú ya me dejas esta cosa acá Como para que no pueda pasar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayuda Ayuda, por favor, ayuda A ver, ¿tú está aquí? ¿Está arrumada acá? A ver No, no, no No está acá Llave morada ¿Dónde puede estar? Llave morada La llave morada ¿Dónde está? Uy, no Se me agarra esto Ah, tal vez por aquí No, no, no Por acá Oh, oh, oh Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vamos, chicos Que lo pasamos Vamos, que lo pasamos Chicos, comparte Chicos Este juego está bueno, chicos Sinceramente Le digo, está bueno No tiene mucha calidad No, bueno Está bien hecho Y no está Está bien optimizado Creo yo No sé si esto le irá bien O no Pero Es que vamos Traducción al español Como siempre No sé si tendrá música Con copy Me da miedo Así que voy a bajarle El volumen por si acaso Chicos Porque la música Con copy Siempre es Así Pesadita Así que Atentos Uh Ahí va, chicos Cinematic en español ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, chicos ¿Qué opinan? Acabo de conocer a Colette La que está aquí Esta vaquita Que dice que tiene Un problema con su ojo Es cierto pero bueno, será Colette uno de los personajes favoritos de esta historia no sé de qué era chicos, pero Colette es una chica, como pueden ver, su ropa es una chica, una vaquita, ¿quién no quiere una vaquita como amiga? Bueno chicos, díganme en los comentarios qué les ha parecido este capítulo, qué es lo que piensan, si les gusta si quieren segunda parte o segundo capítulo cuando salga o no quieren segundo capítulo, porque la verdad yo creo que está totalmente genial y me da curiosidad qué cosa es esto, que dice Battle Are you going to like a continuación Ah, que el Battle va a venir pronto, vale el Battle va a venir pronto, ahora no está, seguramente es una modalidad de podamos pelear entre nosotros, pero bueno chicos, está totalmente genial, me ha gustado Piggy, la última oportunidad chicos la última oportunidad, está guapísimo y si les gusta, compartan porque seguiré teniendo este tipo de juegos, vale, este tipo de Piggy y muchas gracias, ¿por qué subes mucho Piggy? pues si están saliendo historias geniales de Piggy no es mi culpa, no es mi culpa, que sí me la culpa por eso, así que chicos, nos vemos en el siguiente gameplay chicos, chau chau